Música Bajo el lema Humanizar el Arte de Cuidar, la cuarta jornada para técnicos en cuidados de enfermería repasará los protocolos de actuación de este personal especializado y su trato con pacientes de distintas áreas sanitarias. La jornada tendrá lugar el próximo lunes 20 de octubre en el Salón de Actos del Hospital Comarcal. La Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería organiza este evento junto al Sindicato de Técnicos de Enfermería y ambos organismos han estimado que podrían asistir hasta 120 enfermeros debido al alto número de inscripciones que han registrado hasta la fecha. Esta jornada cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA de Melilla. El lema que hemos cogido para estas jornadas es Humanizar el Arte de Cuidar porque creemos que todo el mundo debe conocer no solamente la parte técnica de nuestro trabajo sino también la parte humana. Así, lo más importante es garantizar el buen trato a los pacientes pero estas jornadas también buscan fomentar el conocimiento entre los especialistas. Y gracias a estas jornadas pueden aumentar sus conocimientos y si cambian de servicio pues por lo menos tener unas nociones ya de lo que hemos dado en la jornada. En total se han presentado 35 trabajos entre ponencias y pósters científicos para compartir toda clase de conocimiento sobre el cuidado de pacientes y técnicas de enfermería.